¡Gracias por ver el video! En primer lugar, como muchos de los que siguen este canal no te van a conocer, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre tu trayectoria, cuándo empezaste a entrenar, qué es lo que has hecho en el deporte de fuerza, que nos cuentes un poquito quién eres para que te conozcan. Bueno, empezar a entrenar, te puedo decir que me recuerdo haciendo deporte desde que era niño, porque yo crecí en un barrio en el que había muchos descampados y jugábamos a hacer deporte. Por ponerte una fecha concreta y más relacionada con estos deportes de fuerza, diría que en el año 75 convencí a mi padre para que me comprese un curso por correspondencia muy popular entonces, que era el Sansón Institut. Y me tiré un año haciendo mis cursos en el Sansón Institut. Cuando acabé me compré detensores, mancuernas. Bueno, en el año 80 conseguí ya dinero para apuntarme al gimnasio, al gimnasio Mubia. Y sobre todo atraído por las revistas que había ido comprando, porque todo esto que te he dicho, bueno, empieza lógicamente con el Sansón Institut, pero luego pues empieza a comprar revistas de culturismo, que es lo que había entonces, revistas de las pesas, fuerza y vigor, que salió después, deporte y salud. Y yo a mi aire evitaba lo que veía allí en las revistas, tampoco tenía una dirección. Y en el 80 me apunto al gimnasio Mubia atraído por esa ilusión de querer ser más fuerte. Porque yo jugaba fútbol todavía, jugaba a un nivel regular. Y conocí el powerlifting más de cerca y, bueno, quien quiera. Nos comentas un poquito cuáles han sido tus logros en competición, logros con tus atletas. He sido, he sido, mi carrera deportiva ha sido corta o breve, pese a que he competido hace dos o tres años, tres años he competido por última vez. Entonces, he sido más entrenador. Mi ilusión de niño era ser entrenador. Yo era de los que llenaba las páginas de los periódicos que compraba mi padre de alineaciones de equipos de fútbol. Yo quería ser entrenador. He sido tres veces campeón de España de powerlifting. En el 81 gané el campeonato de España por equipos con mi equipo, con el gimnasio Mubia, que era por lo que competí entonces. En el 83 fui campeón de España junior. Y en el 87 campeón de España senior, se llamaba entonces, ahora lo llaman absoluto, open, no sé cómo se llama. Y ese mismo año participé en el campeonato de Europa, en Birmingham, quedé noveno. No fue una clasificación nada del otro mundo, pero yo hice las marcas que yo estaba haciendo y me sentí muy orgulloso. Y a partir de ahí me centré más en entrenar. Luego he hecho, a nivel deportivo, miles carceos. He practicado muchísimos deportes. He tirado la barra castellana, la barra aragonesa. Lo último que hice fue participar en el campeonato del mundo all round, que es una modalidad de levantamientos, bueno, un poco, como se dice ahora, para los frikis de esto. Gané el campeonato del mundo en la categoría máster, mayor de 50, hasta 80 kilos, sí, hasta 80 kilos, que fue la que salí. Hice tres o cuatro récords del mundo. Y me vine mosqueado. ¿Hablas de los récords del mundo? No, es que me vine mosqueado porque fallé el intento de récord del mundo en Sentadilla, mayor de 50 años, y el de peso muerto con la barra trap, con la barra esta exágena. Que eran los que más me apetecían, entonces esos no los conseguí. No, pero es un deporte, es un deporte, yo asumo, sí, de verdad que soy campeón del mundo de ese deporte, pero es un deporte poco practicado, es un deporte no. Bueno, no te quites el mérito de todas formas. Bueno, y luego pues como entrenador, que es, pues mira, como entrenador, no te diría que estoy más orgulloso de unos que de otros. Yo estoy muy orgulloso de toda la persona que pone su confianza en mis manos, que entrena conmigo y que mejora. Bueno, como lo que quieres son temas concretos, pues lógicamente estoy muy orgulloso de haber hecho, bueno, como os he contado, 38 campeonatos de Europa del mundo como entrenador en un deporte en el que... Bueno, en muchos deportes, en varios deportes, ¿no? En la mayoría en powerlifting, pero también he sido entrenador en el campeonato del mundo de fuerza muscular, lo llamaba, de strongman. He estado recientemente en el campeonato de Europa Master de Alterofilia con Olga Fernández, una chica que tiene conmigo, y de eso estoy muy orgulloso. He ganado un campeonato del mundo de powerlifting, categoría absoluta, con una levantadora, pues que tuve la suerte de que cayó en mis manos, porque era una súper dotada. Me llama la atención porque hablas de todo esto de una forma nostálgica y muy humilde, pero realmente, si nos paramos a pensarlo, es una locura. Has llevado campeones del mundo, has llevado a mucha gente a nivel europeo, tú has ganado un campeonato del mundo, no estamos hablando de... Vamos a ver, yo que soy competidor desde este año en powerlifting, sé lo que es esto, y es una pasada. O sea, tu primer contacto con el mundo de la fuerza fue con el powerlifting, específicamente. Con el mundo de la fuerza, sí. Yo realmente empiezo en el gimnasio porque yo quería hacer culturismo. Allí en mi barrio había, sobre todo, había bastante chicos que entrenaban, pero había un par de ellos que habían sido, o eran culturistas de competición. Me atraía el culturismo, pero había conocido el powerlifting por las revistas, y pasar del fútbol a que compitas todas las semanas, a intentar en algún otro deporte en el que ya veremos cuando compites, porque hasta que no tengas un cierto nivel no se ve cómo te vas a subir con un bañador cuando no tienes más que huesos que civil. Yo movía kilos, entonces vi gente que se estaba preparando para un campeonato y pregunté, oye, ¿me puedo presentar? Bueno, me avisas un poco tarde, pero venga, sí, claro. Y de aquella manera debuté en el Campeonato de España de Poco Rictin en 1961, en elche. Y bueno... ¿Te acuerdas por curiosidad las marcas que hiciste en ese entonces? Perfectamente, los intentos que he citado, claro, no me acuerdo. Fue el 31 de enero del 81. Abrí con 150 kilos, que fueron nulos. Hice nulo válido en el segundo intento y nulo con 160. En banca empecé con 90, creo que no hice válido hasta el tercer intento. Y en peso muerto hice 180, fallé 190. Me llama la atención porque uno de los principales problemas con los que nos encontramos, los que empezamos a competir, es que nunca queremos empezar a competir, porque tenemos miedo, tenemos miedo. Yo personalmente me incluyo también, yo no he competido en todos estos años por miedo, por no estar a las expectativas, por... Y entonces me gusta tu historia porque realmente es como... A ver, que hay que competir, que hay que empezar en algún momento. Bueno, yo soy un animal de competición, reconozco que la competición tiene sus ojos buenos y sus ojos malos, pero cuando entreno con alguien o trabajo con alguien, le animo a que compita, porque considero que te ayuda a superar muchas cosas, te da un punto de referencia sobre el que puedes trabajar, te ayuda a conocer mejor el deporte, y si luego no te gusta, lo dejas, no tiene mayor importancia. Para mí la competición me parece siempre interesante. Lo que pasa es que pensamos en competición, y tú cuando le hablas a una persona de salir a competir, él no piensa que va a salir a un campeonato regional, algo... Piensa en grande, y eso le asusta más. Claro, entonces es como si tú le dices a un chiquillo, no, vas a salir en el Bernabéu o en el Nou Camp a jugar el primer partido de fútbol de tu vida. No, todo es progresivo, todo va poquito a poco. Entonces, sí, sí, a mí me gusta mucho la competición. Yo tengo que añadir que el punto de competir es importantísimo, te cambia la mentalidad por completo. El fijar objetivos a corto plazo y a medio plazo, es decir, aquí tengo que hacer un picking, aquí tengo que hacer esto, eso es, a mí por lo menos me ha cambiado la forma de ver las cosas, la forma de programar y la forma de afrontar los entrenamientos. Para superarte es fundamental. Mira, yo aprendí una cosa en un libro que compré, en su momento lo compré, lo compré, un libro de metodología del entrenamiento deportivo de Augusto Pilateleña, y decía siempre que objetivos, tienes que tener objetivos sobre los que te mueves, luego, lógicamente, utilices unos medios para conseguir esos objetivos y tienes una evaluación para saber si vas consiguiendo los medios. La evaluación es la competición, si tú no estás evaluando... Porque tú, hay gente que me dice, bueno, no, yo lo que tú me dices de competición lo hago en el gimnasio. Tú que has competido ya lo compruebas. No tiene nada que ver. No. Nada que ver es un mundo totalmente diferente el enfrentarte a compañeros. No digo rivales, fíjate, enfrentarte a compañeros, compararte con ellos, compararte contigo mismo, nada que ver. Que no te gusta, que te supera. Bueno, no todo lo que... No es obligatorio, que a veces a mí se llegas a extremo, y es como que compites una vez y ya te obligan a competir en todo lo que hay. No, a ver, vamos a ver. No, no, no. Compite cuando tú quieras, cuando disfrutes con ello y cuando estés a gusto. No tienes la obligación. Eso es. Disfrutar es lo fundamental. Y se puede disfrutar sintiéndote nervioso, poniéndote, alterándote un poquito. Te genera una frustración el decir a lo mejor, Juan, me he levantado 10 kilos más. Bueno, bueno, pues ya está. Ya serás capaz de controlar eso y levantar esos 10 kilos más. Bueno, Lucio, yo sé que eres un amante de la historia, sobre todo de la historia de la fuerza. Sí, claro. Y has escrito varios libros. Entonces me gustaría que nos comentaras un poco a los seguidores de este canal cuáles son tus libros, cuándo han sido publicados, qué pueden encontrar en ellos, dónde los pueden comprar. He publicado cuatro libros. He publicado cuatro libros y, bueno, ¿por qué? Bueno, me gusta escribir. Me gusta escribir y, sobre todo, yo cuando empiezo en el mundo del powerlifting, te das cuenta, empiezas a buscar información y ves que no hay nada. De hecho, nosotros, cuando yo empecé a entrenar, entrenábamos, digamos, que culturismo y añadíamos peso muerto cuando había competición. De verdad, ese era el tipo de planteamiento que se hacía cuando entrenábamos powerlifting en Mubia. Empezamos a traer algún libro de fuera, pero claro, como aquí nadie ha hablado de inglés, tenemos que buscar a alguien que nos lo traduzca. Entonces, bueno, pues me planteo poner mis experiencias en papel para que la gente pueda participar de ellas. Nunca he pensado que tenía que esconder lo que yo conocía. Y si yo conozco esto, lo pongo a disposición de los demás para que se puedan beneficiar de ello. Y además creo que eso es beneficioso para ti, porque si te guardas algo, al fin y al cabo, te quedas con eso. Pero si lo das todo, tienes que reciclarte y aprender más para seguir. Y además recibes, te retroalimentas con la gente que te dice, oye, yo he probado esto, pero a mí no me conviene. Y el primer libro fue, lo llamé powerlifting, técnica de los levantamientos y entrenamiento para competición. Se publicó en 2002. Creo que está más escrito con ilusión que con conocimiento, pero lo editó una empresa para la que trabajaba en su momento, una empresa de biotética y nutrición. No sé si se puede conseguir ahora, supongo que ellos lo siguen vendiendo todavía. Hay, por ejemplo, Esteban Sanz, aquí en Madrid lo vende, lo tiene. Y creo que se vendió mucho. Creo que se vendió mucho porque yo he cedido los derechos para que se publicase. Yo intenté publicarlo en todas las editoriales deportivas que había en España, ninguna me... no le pareció interesante a ninguna. Y me lo publicó la empresa y lo estoy muy agradecido, pese a que luego ocurriesen otras cosas. Y estoy muy agradecido a que se publicase aquel libro. Digo, con muchísima, muchísima ilusión. Sí que creo que es un clásico porque es el primer libro escrito en lengua española. Luego publiqué otro que se llama Historia de 100 años de culturismo en España, que esto vino por mi afición a la historia, en el intermedio de... porque el segundo libro, bueno, en realidad se publicó en 2004, y el tercero se publicó en 2010, pasaron seis años. Pero en ese tiempo, yo estaba suscrito desde el primer número a la revista Milo, una revista de Estados Unidos especializada en deportes de fuerza, desde el punto de vista más del practicante que científico. No digo que no haya artículos científicos, pero no demasiado. Y hubo una época en la que las piedras, cuando surgen los competiciones de Stromba en el levantamiento de piedras, tienen mucho auge, y empiezan a volar y tal, y se empieza a decir que en Euskadi no se levantaban las piedras. Bueno, pues yo empiezo a escribirles artículos sobre el levantamiento de piedras. Estuve como dos, tres años escribiéndoles artículos regularmente sobre el levantamiento de piedras, y a raíz de eso empiezo a investigar también otros deportes, el lanzamiento de barra castellana, o de barra aragonesa, o el lanzamiento de barra... ¿Los has estudiado, los has practicado? Sí, sí, sí. ¿Y los recopilaste y publicaste en tu libro? Deportes tradicionales de fuerza en España, que es una enciclopedia de casi 700 páginas, con muchas fotos. De todas formas, después, si nos acordamos, me dices dónde los podemos conseguir, los pongo en la descripción, para que la gente le eche un ojo. De eso estoy muy orgulloso, porque recibió un premio a la edición del Ministerio de Cultura. ¡Qué bueno! Entonces el editor me dijo que quería publicar el libro de Powerlifting. ¿Por qué no hacíamos una reedición del primero? No me pareció bien, porque él tenía esos derechos, yo solo se había dado otra empresa. Y bueno, pues dije, ¿por qué no voy a publicar el libro de Powerlifting? Como me ha preguntado la gente, no es una continuación del anterior, sino lo que es, es una... Bueno, digamos que las experiencias posteriores que tuve entre mi interín, entre un libro y otra, en esos ocho o diez años que pasaron. Que no son pocas. No, no son pocas. De hecho, si fueran las mismas... No, no, no. Si tu visión no hubiera cambiado, algo hubiera ido mal. Realmente no tiene, no tiene mucho que ver. Pero bueno, esos son los cuatro libros, que el último lo publico en 2010, y sigo teniendo ideas en mente, y le doy vueltas a hacer cosas. ¿Tienes pensado publicar alguno más? Próximamente. Sí, me gustaría. Yo el día que no pienso en hacer algo, estoy enfermo. Estoy enfermo, estoy mayor ya, y aunque me veo mayor, pero sí, estoy tanto en el campo de la historia, porque ya he visto que publico libros tanto de historia como de entrenamiento, tanto en el campo de la historia como en el campo del entrenamiento tengo ahí ideas que me... Pero tu pasión principalmente es más por el lado de la historia que del entrenamiento, por lo menos actualmente. En mi tiempo libre sí, pero profesionalmente, para mí el entrenamiento es droga. O sea, yo, a mí me encanta entrenar. Yo tengo una pregunta. Vista toda esta experiencia teórica, visto toda esta investigación que has hecho durante todos estos años, ¿crees que este fundamento teórico ha sido determinante de cara a todos estos récords del mundo que has hecho, a todas estas personas que han conseguido tales logros? ¿Crees que hay una relación...? Sí, es fundamental. Es fundamental. Lógicamente, si tú no tienes un conocimiento teórico de cómo hacer las cosas, a mí hay un libro que me... Bueno, no te voy a decir que me influye mucho porque es un libro... Pero sí que me gustó cuando lo leí que era Preparación física del fútbol basada en el atletismo de Carlos Álvaro de Villar. Y recuerdo que escribía una frase ahí que decía que... A ver si la acorde yo. Que la teoría sin práctica es demagogia y la práctica sin teoría es rutina. El entrenamiento es una ciencia pero el entrenador tiene que ser un artista. Cuando hablábamos antes de que estoy más orgulloso, yo estoy más orgulloso de que venga aquí una persona que no tenga las más mínimas condiciones para hacer esto pero que tenga una ilusión desbordante y que sea capaz de mejorar, que sea capaz de hacer cosas. Que va a salir a un campeonato y va a quedar el último y a mí que me importa. Para mí eso es el arte del entrenador, el hacer creer a la persona que es capaz de conseguir cualquier cosa. Bueno, nos hemos cambiado de sitio porque en el otro iban a empezar a entrenar. Son cosas que pasan en el directo. Pero bueno, aquí retomamos la conversación. Antes de seguir, me gustaría preguntarte y quiero que respondas de una forma muy sincera sobre qué opinas tú que eres una persona que se ha movido tanto de forma tradicional, que has publicado varios libros, que eres tan amante de la historia, etc. sobre los medios de divulgación en la red de redes. Es decir, sobre los medios de divulgación en internet. Ya sea canales de YouTube, ya sea blogs, ya sea lo que sea. Quiero que te mojes y que seas totalmente sincero. A mí me parece un avance. Me parece un avance porque en mi tiempo publicar algo de estos deportes era poco menos que imposible. Esto implica una facilidad mayor para que tú te expreses. Ocurre como en cualquier otro aspecto, pues hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Para qué no vamos a engañar? Posiblemente esa facilidad para que publiquemos también sea un perjuicio en que se publican muchas cosas que no valen. Pero como quieres que me moje, mira, hay una cosa que no me gusta. Pero eso es una cosa ya no un problema de las redes ni un problema del ser humano. Que por el hecho de querer figurar nos apropiamos de lo que no es nuestro y copiamos y cogemos. Venga, a mí me gustó un artículo que leí vuestro, procedencia, pum, la mía, vale, perfecto. Pero me he encontrado en concreto en el entrenamiento soviético que creo que fui el primero que escribí sobre aquella investigación que hizo Fred Huffield en la Unión Soviética sobre su entrenamiento, el programa que está aquí. Lo he publicado, he hecho diferentes publicaciones en papel. Yo me las he encontrado online y ni Dios me menciona. O sea, vale, perfecto, el que no tienes que mencionarme a mí, menciona a lo mejor a la fuente original, pero lo copian literal, eso es lo que no me gusta. Pero de eso se van a quejar los fotógrafos, se van a quejar los escritores. Pero el otro me parece formidable el hecho de que tú puedas publicar algo o darlo a conocer. Bueno, pues luego está la inteligencia de cada uno y saber separar los granos de la paja. Acabas de mencionar a Fred Huffield. Sí. Y voy a aprovechar para hacerte una pregunta un poco más personal y es ¿cuáles han sido tus referentes, tus modelos, las personas con las que más has aprendido? Me gustaría que te mojes también. Son todos, son todos, las personas con las que he aprendido son todas, digamos, un poco a base de libros y a base de... Aquí, cuando yo empecé a practicar Powerlifting no había nadie que nos pudiese enseñar. De hecho, la gente con la que trabajaba les gustaba el Powerlifting, pero no tenían un conocimiento profundo de Powerlifting. Aprendimos nosotros a base de equivocarnos y a base luego de contrastar lo que hacíamos con lo que escribían otros. Y de verdad que en el momento que el Powerlifting traspasa la frontera del occidente y entra los países de la extinta Unión Soviética y empiezan a introducirse en el mundo del Powerlifting, es un cambio grande. Aún así, yo diría que para mí Fred Huffield fue un gran divulgador. Me gustaba muchísimo cómo explicaba todo, el enfoque que le daba, le daba un enfoque más científico del que había hasta entonces. Yo lo primero que leí venía en la revista Iron Man y eran rutinas tipo culturista adaptadas un poquito al Powerlifting. No éramos realmente Powerlifters como tal y yo me empeñé que el levantador de Powerlifting tienen el levantador de Powerlifting todo el año. Huffield no se ofrecía a eso. Luego también me ha gustado mucho las cosas que le he leído a Arkady Boroviev, un doble campeón olímpico soviético que digamos que elevó en mi opinión la alterofilia o el deporte del levantamiento que empezó en la categoría de ciencia. Empezó a... Te diría esos dos. Luego, bueno, ha habido gente que me ha gustado mucho cosas que le he leído de ellos, por ejemplo, Bill Star, que me parece igual un comunicador sensacional. Luego, pues a lo mejor entrenando con la gente no era tan bueno, pero como un comunicador sensacional. En el campo de la alterofilia actualmente me gusta mucho Jim Smith porque la alterofilia que no trabaja es una alterofilia más para gente portal, no para inmortales, no para gente profesional o para gente que lleva toda la vida haciendo. Hay una cosa que me gusta mucho cuando hablas y es que siempre te diriges al entrenamiento de fuerza como enfocado a los mortales. Vamos a enfocarnos a la gente que quiere entrenar y a la gente que está en la media, no a la gente que es la que siempre tomamos como referencia o que es la que vemos. Y entonces, en base a eso, que me parece totalmente lógico y me parece un punto de vista sensacional, tú, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a una persona mortal? A una persona que hoy por hoy quiere empezar en el entrenamiento de fuerza. O sea, ¿cuál es el mejor consejo que le podrías dar a esa persona? Yo empecé a haberme movido en un nivel alto. Siempre digo, no digo mortal, porque parece un poco... Tenemos gente que trabaja en tiempo libre. El mejor consejo que le podría dar, no sé si le puedo dar un consejo único, pero sí lo que le diría es que disfrute haciendo lo que haga, que se lo pase bien, que se deje aconsejar, porque tenemos tendencia a ser vida, y fíjate, te lo digo yo, que soy un tío que me he movido por mí mismo, pero sí que creo que es interesante tener a alguien que te dige, tener un entrenador, una persona que vea las cosas de una manera un poco más fría que las ves tú. Tú cuando estás metido dentro del campo del entrenamiento, cuando estás haciendo tu propio entrenamiento, eres más susceptible de estar influenciado por tu estado de ánimo, cómo te encuentras ese día, las expectativas que tú tienes, quiero levantar tanto, quiero levantar cuanto, una persona que está fuera lo ve con más frialdad, con más objetividad, sobre todo si tiene la suficiente experiencia. Y desde mi punto de vista no es solo eso, es simplemente lo que te acorta en cuanto a camino el hecho de dejarte llevar a una persona que yo la he recorrido. Es como si yo tuviera un problema legal y me pusiera a estudiar derecho o leyes para solventar ese problema. Pero es lo que hacemos en este, observa lo que hay mucha gente que hace eso. Sí, sí, no, totalmente. Estamos, queremos todos aprender, aprender, aprender y es una pena que no aprovechemos la experiencia de otros. Hablando en cuanto a entrenamiento, en cuanto a entrenadores, me gustaría también que me dieras un consejo para entrenadores, propiamente dicho, y para personas, digamos ya profesionales en cuanto al entrenamiento de fuerza. Es decir, si tuvieras que hablar con una persona que es profesional en el entrenamiento de fuerza, ¿qué le recomendarías? ¿Qué me recomendarías a mí si me tuvieras que dar un consejo, por ejemplo? Yo soy muy muy precavido, sobre todo cuando hablamos de profesionales. Entiendo, creo que entiendo de lo que me quieres decir. Profesional te refieres a una persona que tiene un nivel alto y que se mueve, sí, porque profesionales en estos deportes... Sí. A un entrenador que le diría que mantenga la ilusión, que mantenga la ilusión y que tenga las ganas de mejorar, yo creo que he cambiado y todavía, y sobre todo creo que he cambiado en el sentido que veo entrenadores que hacen lo que yo creo que hacía antes, ¿no? Trabajas con gente que entrena a tiempo libre, trata de que disfruten en ese entrenamiento, trata de que se lo pasen bien, es exigente, pero no, 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 no seas un... no lleves el látigo cuando vas a trabajar con la gente en el sentido literal. Yo veo gente que les echa unas broncas a los chicos en las competiciones, la competición es para que disfruten, corrígeles en los entrenamientos y tampoco te pases en el sentido de vamos a una persona que tiene a un profesional como tú lo denominas, que en la medida de lo posible tenga claro el camino que quiere llevar a cabo o que tenga claro los objetivos y vuelvo a una frase que te comenté al principio, los objetivos serán siempre lo primero aunque sean lo último en conseguirse, es muy complicado en deportes como estos en los que tú tienes que buscar tus medios, saber dónde quieres llegar, es muy complicado tener mucha experiencia quiero conseguir esto pero es fundamental saber dónde quieres llegar y luego crearte un plan para poder llegar ahí. En cuanto a esto último hay dos preguntas que especialmente te quiero hacer. En primer lugar es que normalmente se tiende a pensar que más es mejor no pain no gain sacar el látigo como tú dices. Entonces, en tu experiencia como entrenador me gustaría saber si hay una relación en cuanto a la fatiga percibida por esa persona en el conjunto de sesiones tal vez de una temporada y el rendimiento que ha conseguido en competición. Es decir, si más fatiga ha supuesto más rendimiento o por lo contrario si cuando ha sido un poco más distendido y ha sido un RP o un grado de esfuerzo menor en cada sesión ha conseguido mayores resultados en competición. Complicado durante una respuesta global y pum esto es así, ¿no? Pero sí que es cierto que mira cuando trabajas con gente de tiempo libre tú sabes que hay dos variables con las que tú manipulas en el entrenamiento que hay más pero dos fundamentales es el volumen y la intensidad. decimos que no pero las dos tienen una limitación yo no puedo elevarte el volumen hasta un grado extremo a mí el volumen es la que menos me preocupa porque tengo un tiempo limitado para el real intenté con el equipo nacional de Powerlifting de la ONCE aplicarles una serie de incrementos progresivos de volumen a medida que iban pasando los de macro macrocics llegaron a un punto y yo tardaba mucho y me dijeron nene si seguimos así no vendemos cupones y nosotros vendimos de vender cupones sí que creo que tienes que tener notar una sensación de esfuerzo pero está claro te lo dice la teoría y lo compruebas que es verdad pero es muy complicado hacérselo ver al alumno que no necesitas estar golpeando constantemente por encima del 90% o en esa relación de esfuerzo percibido que me dices no necesitas no podía ir al máximo exactamente igual Huffin decía que tú podías conseguir tu máximo dos o tres veces al año como mucho que era conveniente a lo mejor mantenerte muy cerquita de un 80% por debajo por encima y luego en un momento determinado apretar yo lo he escrito en algunos de mis libros yo no mantengo a nadie por encima del 90% más de tres semanas te lo cargas lo que pasa es que es complicado en la gente que se dé cuenta que si está trabajando haciendo repeticiones con su 80% con su 85% luego va a ser capaz de mejorar su 1RM claro es que se tiende a pensar que cuanto más haces más mejoras se tiende a pensar que tienes que notar esa fatiga y eso para seguir mejorando cuando no es así probablemente ahí entra la parte que te hablaba antes de que el entrenador es un artista tienes que hacerle comprender a la gente convencer cuando vas a intentar 1RM es una pelea una pelea contra el peso tú tienes que estar muy convencido ahí la psicología es fundamental como tú no te enfrentas a una barra convencido que la vas a derrotar la barra te derrota entonces pero lo que sí que es cierto que lo que te va a dar las posibilidades de derrotar a la barra es ese trabajo con cargas máximas no entrando como te decía y lo he hecho me ha ocurrido a veces yo he cometido más errores que nadie llevas a la gente venga le veo y le veo subo subo prudente me he vuelto muy prudente en ese sentido en cuanto a este mismo tema hay un apartado que me resulta especialmente interesante y es que si hablamos del 1RM cada día cambia y es un hecho innegable o sea en función de cómo se encuentra esa persona en función de la supercompensación por mil cosas el 1RM si se midiera cada día cambiaba entonces me gustaría saber cómo trabajas tú conociendo estos datos y sabiendo que con el dato con el que vas a trabajar siempre pues con prudencia igual me manejo con prudencia pues porque efectivamente trabajas con gente de tiempo libre y te decía antes que si empecé a preocuparme sobre todo para mí el factor clave en el progreso es la recuperación cuando se habla muchas veces de que si la química tal y cual para mí la química lo que te ayuda es que te recuperas mucho más y puedes entrenar mucho más todavía entonces yo soy siempre muy prudente en cuanto a la recuperación procuro que mi gente se recupere y que no entrene demasiado porque eso es que mis factores trabajo, estudio tengo niños tengo una mujer me ha salido un pago que no entonces como tampoco dispongo de unos medios no trabajo con medios para saber cada día cuál es la 1RM y todavía prefiero llegar que un atleta llegue corto de entrenamiento al último mesociclo a que llegue pasado de entrenamiento si llega pasado de entrenamiento no lo recupero ni de casualidad si me llega un pelín corto ya aceleraremos no tengo problema entonces prudencia siempre sería lo ideal es innegable que hoy por hoy los medios han avanzado muchísimo hoy por hoy podemos medir nuestro 1RM cada día hoy por hoy podemos tener un análisis en tiempo real de la velocidad a la cual estamos levantando desarrollo de encodes lineales etcétera a mí me gustaría preguntarte como persona más tradicional que eres en este sentido si piensas que en este ciclo olímpico hasta 2020 en los próximos Juegos Olímpicos este tipo de desarrollo tecnológico y científico va a influir de forma directa sobre los récords personales que van a surgir en los sentimientos de fuerza indudablemente que sí claro o sea está claro efectivamente como que dices hay medios lo que pasa es que no están a disposición de todo el mundo desde luego lo que no creo es que cambien los campeones no sé si me explico lo que te quiero decir creo que los campeones van a ser los mismos porque lo que sí creo que las marcas pueden mejorar hasta qué punto no lo sé no lo sé porque parece muy complicado ¿verdad? dices en los tiempos de Taranenko de 266 y medio y de ahí gente que se acerca pero no lo supera las marcas en powerlifting se superan pero a cambio de utilizar un material mejora la fuerza de la gente no mejora la fuerza de la gente pero creo claro este desarrollo tecnológico y científico va a influir de forma muy directa ¿no van a cambiar los campeones? no, no, no los campeones no lo que pasa es que bueno pues efectivamente se van a hacer mejor las cosas pues simplemente para un purista o para alguien más en el pasado parece que ya somos robots ya parece que estamos pero sí que es cierto que para alguien que le guste el tema del entrenamiento esto es precioso el poder disponer de todos estos medios poder congelar a la gente que la gente se beneficie de esas mejorías es que no puedes mejorar algo que no puedes medir si lo puedes medir cada día es fantástico claro, claro es por lo que me gusta a mí por lo que me gustan los deportes mensurables porque es objetivo claro, claro en el fútbol tú fíjate el fútbol triunfa porque todos opinamos y ¿por qué mi opinión vale más que la tuya? porque yo soy técnico y tú no no, no porque incluso las estadísticas no sirven es un avance y claro que va a subir una barbaridad pero una barbaridad todavía hay gente que está un poco recelosa con el tema pero es que es así la ciencia avanza la tecnología avanza y hay que aprovecharla porque vas atrás claro, pero piensa que siempre surge el típico que te va a decir está todo inventado ya nunca ha estado inventado yo creo que no nunca ha estado inventado claro que no es que ¿cómo va a estar inventado todo? si tenemos que progresar volviendo a retomar el tema un poquito del powerlifting sentadilla press banca press muerto es indudable que los tres básicos tienen que estar presentes en tu rutina de entrenamiento porque es lo que tienes que hacer en competición ahora me pregunto un poquito más allá y quiero preguntarte en cuanto a si metes un trabajo específico compensatorio si siempre sueles añadir ciertos ejercicios accesorios y que me cuentes un poquito tu experiencia en cuanto a si trabajando estos ejercicios accesorios has conseguido grandes avances en cuanto a la mejora de la fuerza en los tres básicos un brazo fundamental si no el entrenamiento sería para empezar muy monótono y cuando el entrenamiento es monótono el atleta no tiene aliciente para seguir entrenando no podría decirte tampoco he conseguido con este ejercicio me gustan determinados ejercicios que creo que ayudan lo que no sé hasta qué punto se transfiere la fuerza aquí bueno es muy complicado hablar de transferencia porque para eso habría que dejar de entrenarlos habría que crear una situación experimental claro el año pasado estuve en el congreso este de la NSCA bueno me contrataron como ponente y nos reunieron allí a los ponentes en una comida que nos dieron y uno le decía vamos a ver una cosa ¿qué quieres saber? si la sentadilla beneficia al salto solo sentadilla hombre pero tendrá que saltar no porque entonces ya no sabes si beneficia al salto mejor la sentadilla entonces a mí sí me gusta meter en una serie de ejercicios porque reconozco que además los movimientos de powerlifting si aplicas la técnica del levantamiento no los puedes sostener en un número muy alto de repeticiones tú si vas a hacer un precebancar aquí alto la espalda ¿cuántas repeticiones pueden mantener eso? si el desarmarte no muchas no muchas yo te diría que no más de 5 yo hice un entrenamiento del que estoy muy orgulloso con medios rudimentarios en los que medía la fase concéntrica de cada levantamiento sentadilla precebancar peso muerto no me varía no más que para el levantador o levantadora en cuestión pero no más de 5 repeticiones yo un precebancar noto el pico de bajada exactamente bueno en dos situaciones cuando respiro de nuevo que ya te desarmas y pierdes esa compactación y cuando como pasa en todas las repeticiones cuando pierdes cierta velocidad a partir de cierto porcentaje de perdida de velocidad es cuando ya te fatigas yo aquella día pues midiéndolo con un crono en el momento en que ya tenía datos de esa persona en el momento en que veía que ya las repeticiones estaban bajando arriba y te das cuenta de mágica el deporte es diferente porque mira hablamos mucho de powerlifting y yo intenté trabajar powerlifting para otros deportes pero cuando tienes un poco de conocimiento te das cuenta que el powerlifting es un deporte singular a más no poder ¿qué otro deporte requiere esa manifestación de fuerza sin que importe el tiempo ni el que lo vas a hacer? ni la halterofilia ¿no? tan solo el levantamiento de piedras cuando se trabaja a una alzada y eso es una cosa que la puso en moda perulena porque los los abejas trabajan a hacer muchas alzadas en un tiempo determinado con lo cual importa el tiempo entonces el powerlifting es muy singular entonces pues es si, en powerlifting tienes un tiempo para aplicar fuerza que es el tiempo en el que sacas tú un RM pero lo que me refiero es que tú vas a hacer una arrancada y tú la barra alzadas y como tú no seas muy rápido porque cuando ves debajo la barra la barra se cae al suelo en powerlifting la barra estás siempre empujando estás ahí por eso te decía que cuando yo controlaba los tiempos me entretuve un compañero que con vídeos grabábamos el tiempo de la fase concéntrica del campeonato de Europa yo he trabajado durante años así no me servía no me servía esa base de datos no me servía porque si me encontraba una persona con unos miembros así de largos de qué me valía si no no tenía claro porque lo que importa no es el tiempo es la velocidad en fase concéntrica y eso tiene relación al tiempo y al espacio pero solo a esa persona me interesaba tener una base de datos de mis atletas en ese trabajo no me interesaba yo he trabajado así personalmente durante mucho tiempo ahora yo lo puedo hacer de una forma mucho más sencilla con encoder lineal pero yo he grabado a base de vídeo y análisis muchísimo tiempo me llama mucho la atención que has practicado muchos deportes de fuerza son muchos levantamientos muchas cosas diferentes y entonces ya como última pregunta porque si nos va de tiempo que tienes que trabajar me gustaría preguntarte cuando llevas a tus atletas o cuando has entrenado tú mismo siempre te has centrado en hacer los tres básicos a la vez siempre te has centrado en potenciar los tres básicos a la vez o has dado una predominancia de unos respecto a otros a la hora de trabajar de esa forma bueno creo que entiendo lo que me quieres decir por lo general trabajo en proporcionado todo si hablamos de powerlifting a lo mejor me permito el lujo de trabajar un poquito más el pene de banca que la sentadilla o que el peso muerto porque creo que la recuperación es más sencilla al ser más amobladas y más pequeñas una sentadilla o un peso muerto son muy exigentes machacan mucho el organismo y cuesta mucho recuperarse y el peso muerto todavía más el peso muerto ha habido veces que lo he trabajado dos veces por semana pero no pero sí que procuro que haya una proporción en cuanto al tipo de trabajo en cuanto al tipo de esfuerzo el esfuerzo sí no he encontrado no he encontrado especiales mejorías si me centro más en un levantamiento y dejo los otros dos de lado a ver si reduzco el trabajo de sentadilla y de peso muerto y me centro exclusivamente en el pene de banca claro que el pene de banca me mejora pero cuando luego lo quiero meter en el conjunto de los tres levantamientos nos mejora todo total claro volvemos a lo mismo entonces no lo he hecho en la terrofilia sí que intento a lo mejor bueno si veo que alguien esté un poquito más bajo en un movimiento me centro más en él pero sobre todo más en temas técnicos son muy diferentes los reportes por lo que hablábamos antes de la velocidad en la terrofilia se mueven los pies en el pene de los pies estanquitos y eso aunque parezca que no es una diferencia brutal pero la técnica de pobreza es muy sencilla si la sabes explicar la técnica es muy sencilla en la terrofilia hasta que la gente consigue aprender técnicamente a hacer un levantamiento correcto bueno pues sin más simplemente darte las gracias por esta pedazo de entrevista la verdad me ha encantado he disfrutado mucho bueno me alegro me alegro de verdad tenía muchas ganas de hacerlo te acuerdas cuando quedamos en el campeonato de España que coincidimos y te dije que tenemos que continuar esta conversación porque realmente fue muy enriquecedora y tenía muchas ganas para mi es un placer y bueno pues de verdad que si le puedes ayudar a alguien pues esperemos que a la gente que vea esta entrevista le aporte mucho aquí estamos y también que te conozcan si que me gustaría que nos comentaras donde podemos seguirte donde entrenas que la gente conozca un poco lo que haces yo mismo si bien yo estoy dando clase aquí yo trabajo en Centros Elements porque bueno colaboro con Elements desde que se fundó entonces trabajo aquí en donde estamos que es Fitness 360 Live que está en Modesto la Fuente 49 y también doy clases en WinFit que está en Doctor Gómezilla 24 en Madrid en los dos sitios pues nada sin más lo pondremos en la descripción y muchísimas gracias por esta enriquecedora entrevista muchas gracias a ti de verdad